La noticia del día tiene que ver con la socialización de la estrategia Unidos por la Paz de parte de la Unidad para las Víctimas, con el fin de que contratistas, funcionarios, colaboradores y el público en general, conozcan los avances del Acuerdo de Paz y su relación con la política pública de víctimas. El pasado 19 de mayo lanzamos la estrategia Unidos por la Paz. Esta estrategia busca que todos los funcionarios, contratistas, colaboradores y público en general conozcan los avances que está teniendo la Unidad en la implementación del Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. En esos espacios estamos contándoles cómo a través de las medidas de asistencia, atención y reparación integral estamos dando cumplimiento al punto 5 del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente, cómo con la articulación del punto 5 y el punto 1, que es la reforma rural y todo lo relacionado con los PDET, seguimos avanzando en los procesos de reparación con las víctimas. De la misma manera, cuáles son los avances que tenemos con víctimas en el exterior, los espacios que tenemos de participación y todo esto cómo se enmarca en ese cumplimiento al Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad y el cumplimiento a la política pública de víctimas. Para la Noticia del Día informó Alejandro Márquez.